No, pero qué bendición saludarte, Gabriel. Muy, muy contento de ver lo que igual, lo que el Señor está haciendo contigo y muchas expectativas también de todo lo que el Señor va a seguir haciendo con esta generación que le estamos creyendo en medio de todo. Muy lindo ver a tu hija, brother, ministrando en ese piano, cantando esa linda canción que ha sido de una bendición tremenda. Bueno, a tu chiquillo que siempre está danzando. Me encanta ver el espíritu tan lindo que hay en todos ustedes como familia. De verdad que lo disfruto. Y sabes por qué lo disfruto tanto, Josh? Porque yo también vengo de una familia ministerial. La historia de nosotros tiene que ver con familia, tiene que ver con un llamado familiar. Tú sabes, mi padre por muchos años ha servido al cuerpo de Cristo, igual que los tuyos. Y se han sembrado, brother, en lo que es el evangelio. Han dado su vida, han dado su tiempo, sus lágrimas, su sacrificio. Y creo firmemente que ellos están cosechando lo que con lágrimas ellos sembraron. Verlos a ustedes ahora en estos últimos 10 años para acá, si no es un poquito más o menos, no lo sé. Pero ver, pero ver todo lo que Dios ha hecho en ustedes es, creo, gratificante. Yo como padre, mira, mis hijos, mi hija ya tiene 22 años. Yo sé que me veo jovenzón y todo. Eso. Pero no, no, no. Qué lindo es poder ver hacia un lado y verlos a los chicos ministrando, sirviendo. Yo creo que ese debe ser el pensamiento y el sentido de nuestros padres, man. Amén, amén. Qué lindo lo que decís porque, bueno, yo nunca imaginé todo lo que Dios tenía preparado para nosotros. Y siempre mis padres lo declaraban, lo anunciaban. Y yo no entendía. Siempre mis papás decían, ustedes son una generación que Dios va a usar, son una generación que Dios va a levantar. Y siempre los vimos. Siempre honro a mis padres porque siempre los vimos orando, clamando por esta generación que somos nosotros. Pero entendí que ese ejemplo lo queremos seguir nosotros y lo tenemos que seguir nosotros. Ahora vienen nuestros hijos y se repite lo mismo. Mis hijos no se imaginan todo lo que Dios tiene preparado para ellos. Ellos están, como tú dices, pues ahí está mi hija en el piano. Dios nos ha marcado tanto, Radiel, en esta cuarentena, en esta pandemia. Nos ha marcado tanto en casa que bendigo al Señor. En los momentos difíciles veo a mi hija cantar, adorar. Ya me muestra las letras de sus canciones, lo que le está escribiendo al Señor. Ella tiene 13 años y está adorando a Dios en lo secreto. Y yo digo, Señor, sé que tú los vas a usar a esta próxima generación porque es una generación de adoradores que Dios está levantando en medio de tantas dificultades. Porque también esta generación está llena de muchos distractores, pero Dios está apartando un remanente. Amén, amén. ¿Quién iba a pensar, Josh, que este tiempo para tanta gente, que ha sido tan difícil, con esto no quiero que me malinterprete la gente. Ha sido un tiempo difícil, ha sido un tiempo con bastante incertidumbre, muchas malas noticias, una cantidad de cosas que vemos en nuestros países. Yo sé, tú estás viviendo en Estados Unidos, pero ves las noticias de tu Guatemala, amado. Yo veo las noticias de mi México y todo lo que está ocurriendo. ¿Cuánta gente quizás ha dicho, yo hubiese preferido no vivir este tiempo, no haber existido en este tiempo? Pero ahora que te escucho hablar con ese agradecimiento, yo me sonrío porque yo puedo decir lo mismo, brother. Ayer hablaba con una hermana de la congregación que el Señor hizo algo tremendo con ella. Tú sabes, estamos pastoreando aquí con mi padre en México y en la madrugada a las cuatro de la mañana me mandó un mensajito, pero yo estaba orando, estaba dormido. Y yo hasta la mañana pude hablar con ella y me decía, Gadiel, yo no quiero que se acabe esto. Y yo decía, ah, hijo, qué grueso. Y yo me rascaba la cabeza, brother, porque ella me dijo, no quiero que se acabe esto. Dice, han sido los mejores días de mi vida. Dice, nunca había tenido el tiempo que he tenido en la presencia de Dios. Nunca me había detenido. Y cuando ella me dijo, me había detenido a escuchar lo que Dios quiere decir para lo que Dios quiere decirme. Brother, eso fue un rema de Dios a mi corazón. Este es un tiempo de oportunidad. Creo que lo hablaba con mi papá la semana pasada o antepasada y lo he compartido mucho en estos Insta Live que hemos tenido. Y lo hablaba con Ricardo Rodríguez hace dos días. Y hablábamos de esto. Este es un tiempo de oportunidad donde Dios está manifestando de una manera tan impresionante. Claro, seamos claros. Se está manifestando en aquellos que son sensibles a su voz y que tienen un oído afinado a su voz. Lo digo, quizás otros están tan ocupados en las preocupaciones de qué vamos a hacer, qué es lo que viene. Pero creo que es un tiempo especial donde Dios nos da la posibilidad y el privilegio de escribir una nueva historia en nuestras vidas, Josh. Y lo que tú estás diciendo confirma muchas de las cosas que estamos viviendo acá en México. Nosotros estamos, mira, con todas las precauciones, con todo, estamos hasta bautizando gente, brother. Wow. Estamos dando prebautismales, estamos dando discipulados, todo se da digital. Pero claro, tú sabes que hay que bautizarlos en agua. Pero están ocurriendo cosas que quizás no hubiesen ocurrido si no nos hubiésemos detenido. Exacto. ¿Sí? A escuchar lo que el Espíritu quería hablarnos. El Espíritu Santo me habló y me dijo, Gadiel, yo voy a hablar cosas que mucha gente no quiere escuchar porque les va a incomodar. Y te soy bien sincero, yo dije, yo soy el primero, porque hay muchas cosas que Dios habla en nuestras vidas que nos incomodan, pero el hecho de que nos incomode no quiere decir que no sea bueno. Al contrario, todo lo que Dios habla es para nuestro bien. Muchas veces no queremos tomar la responsabilidad y dar un paso para un cambio, para algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero te comparto esto y digo amén a lo que tú estás compartiendo, amigo. De verdad que es un tiempo histórico, es un tiempo supremamente especial, es un tiempo de oportunidades. Sabes, nosotros iniciamos esta cuarentena en familia y tenía una llamada de un amigo, un amigo muy especial que amo, bendigo. Y Dios siempre me habla por medio de él y me dice, Josh, prepárate porque vamos a entrar al año cero. Y eso me marcó, eso me marcó. Porque Dios nos ha hablado, en el año cero es una oportunidad para que todo vuelva a crecer de nuevo. Es una oportunidad para empezar de cero. Y recuerdo, yo lo estaba compartiendo ayer en una palabra, recuerdo que mientras estaba pasando eso, estaba trabajando en un proyecto y mi computadora se frisa totalmente y no le doy save a unas cosas que estaba avanzando. Y ya te imaginas, yo centraba la computadora y había escrito mis notas y no le había dado guardar y era una nueva canción, arreglo. Y bueno, me toca darle reset y cuando la reinicio, pues ya no tenía nada. Y me tocó empezar de cero. Entonces, mientras estaba pasando eso, el Espíritu Santo me estaba diciendo, lo mismo voy a hacer contigo, lo mismo voy a hacer en este tiempo. Empezar de cero. A veces nos afanamos con que, Señor, ¿y ahora yo qué voy a hacer esto y lo otro? Y ya tenía un nombre, y ya tenía una empresa, y ya tenía un ministerio que había logrado tanto, y esto. Y ahora, el Señor pues nos pone a empezar de cero, empezar desde abajo, a crecer de nuevo. Pero me pasó algo, Gadiel, cuando me tocó empezar de cero en esa canción, en ese nuevo arreglo, en esas cositas que yo estaba haciendo. Cuando surgió algo mucho mejor, surgió una nueva idea, algo más fresco, surgió algo muy poderoso. Y me hablaba el Señor siempre en esas experiencias, el Señor me decía, lo mismo voy a hacer contigo, lo mismo voy a hacer en mi en San Marco, lo mismo voy a hacer con mi iglesia. Nos va a tocar empezar de cero. Amén. Ya empezamos, pero viene algo fresco, viene algo nuevo, viene algo muy poderoso. Errores del pasado quedaron en el pasado. Amén, amén. Fracasos del pasado quedaron atrás. Todos los problemas, eso quedó atrás. Tenemos la oportunidad, como tú dices, de empezar desde abajo, desde cero. Pero hoy nadie puede decir, hermano, yo, pero si no soy nadie, pero si yo no soy ni conocido, pero si no tengo un púlpito, pero si no tengo un nombre, pero ahorita todos estamos de cero. Y esta es la oportunidad para hacer las cosas bien, Gadiel. Esa es la oportunidad para soñar, para crecer, para levantar generaciones. Lo estamos haciendo con mis hijos, lo estás haciendo tú con tus hijos. Hay generaciones que vienen nuevas y no tenemos que compararnos con nadie, sino decirle, señor, yo quiero empezar de cero y hacer las cosas bien. Wow. Brother, lo que tú estás compartiendo es algo muy grueso. Te confieso, no lo había percibido de esa manera. No cabe duda que qué importante es rodearse de gente a la cual Dios le está hablando y que eso venga a traer una instrucción a nuestras vidas. ¿Sabes? Una de las cosas por las cuales yo empecé a hacer este tipo de Insta Live. Mira, yo no soy cibernético, mano. Yo ni sé moverle esta cosa. Yo le pongo el rojo y el verde. Parece que estoy enfrente de un semáforo. Sí me entiendes, compadre. Mis hijos son los que me ayudan con todo este rollo. Aquí me tienen. No, no. De todo. Brother, me pone una interfase. ¿Qué es una interfase? Yo no sabía qué era esto. Sí me entiendes. Pero, brother, es un tiempo muy especial. Es un tiempo tremendo. Donde Dios nos permite hacer esto. Donde Dios nos permite hablar lo que el Espíritu está hablando, valga la abundancia, a nuestro corazón. Y servir como una inspiración. Qué lindo poder llegar a tanta gente. El otro día me escribía un hermano y me decía, qué bonito es conocerles de verdad. Y yo decía, ay, señor. O sea, qué triste que muchas veces escuchan nuestra música por años. Bueno, más conmigo, porque yo soy mucho más viejo que tú. Tú eres más joven. Y, hermano, yo tengo sus discos. Y yo nací en el Evangelio por sus canciones. Y yo nací como 35 años. Dios mío. Porque no te van a decir, mi abuelita ha cantado sus canciones. Es un dolor eso, pero ni modo. Lo aceptamos. Pero qué lindo poder llegar a las personas de esta manera. Y te lo repito. Esto fue el propósito por el cual yo empecé a hacer este tipo de transmisiones. Que de una manera u otra, nosotros, ustedes, muchachos, que Dios los está usando de una manera espectacular. Los veo por el mundo viajando, bendiciendo a miles de personas. Y yo digo, wow, qué bonito. Qué bonito es ver eso en otras personas que se atrevieron a soñar. Que son producto de la oración de sus padres. Y es algo muy lindo poder tener este acercamiento. Bueno, él me está diciendo que alguien me escucha desde que tenía 17 años, muchachos. Imagínate. Qué bárbaro. No digan la edad, brother. Así de pronto. Pero qué lindo, de verdad. Te agradezco un montón, Josh, por simplemente abrir tu corazón en este tiempo que vamos a tener aquí. No te quiero causar tampoco mucha molestia. Pero yo sé que es de mucha bendición todo lo que estás compartiendo, de verdad. Y ver el resultado de, lo decías ahora tú, de la oración de nuestros padres es algo tremendo. Creo que esto que estamos hablando tú y yo puede servir. Yo digo, debe servir para traer confianza, esperanza y mucha fe para muchos padres de familia que quizás están ahorita viéndonos y están diciendo, ah, ya no sé qué hacer con mis hijos, porque es una de las expresiones que más están diciendo en este tiempo. Ya no sé qué hacer, mira, ora. Si Dios te responde o no te responde, sigue orando. Si no responde, sigue orando. Dios en su tiempo, en su momento, traerá un resultado o un fruto a tantas oraciones, a tanto tiempo invertido en la presencia de Dios, que estarás como Josh y como tu servidor, riéndonos, gozándonos por el resultado de lo que estamos viendo hoy en nuestros hijos. Yo creo que es uno de los regalos más lindos que podemos tener como hijos de Dios, Josh, en verdad. Y poder compartir esto con la gente, lo repito, es muy satisfactorio porque hay alguien que necesita creer una vez más. Amén. Hay alguien que necesita volver a tener esperanza porque la han perdido. En este tiempo es tan fácil, en medio de esta incertidumbre, perder lo más preciado que tú y yo tenemos, que es nuestra fe, nuestra confianza. Así que toma esta palabra. Tú que nos estás escuchando, abrázala, haz la tuya y espera en el Señor, que yo sé que Él es fiel y Él lo hará. Amén. Y yo solo sumaría algo, Gadiel, que he estado aprendiendo. Bueno, lo viví en casa. Los que me aplaudían, los que siempre creyeron en nosotros fueron mis padres. El primero que me decía palabras de bendición eran mis padres. Mi mamá, mi papá, siempre, incluso cuando yo empecé a ir en la alabanza, a veces cuando uno empieza, tiene tantos pensamientos de tú no puedes, hoy no estuvo bien, qué mal. De repente alguna risa de algún joven, de algún músico o de alguien, así como quien diciendo, wow, eso estuvo mal. ¿Qué tenías? Yo no sé, ¿verdad? Pero qué lindo es cuando, yo recuerdo, llegaba a mi casa y mi papá me estaba recibiendo siempre, siempre, te hablo de siempre, diciéndome, qué lindo estuvo hoy y me daba un beso. Dios te bendiga, Él te ha usado de una manera. Y yo me quedaba así como, wow. Entonces eso me ayudaba y me marcó. Hay marcas que solo la pueden dar los padres. Hay marcas que como papás somos los únicos, después del Señor y los padres podemos marcar el corazón de los hijos. Por eso ahorita es donde siento que el Señor está volviendo, como decía el profeta, el corazón de los padres a los hijos, a los padres, marcando con palabras de bendición. Si tú miras una película de esas donde aparece alguien, un matón y esto y lo otro, pero él se recuerda en la película en su niñez, es porque el papá no le ponía atención, es porque nunca tuvo una marca de sus padres. O sea, para mí es de mucha importancia hoy. Le hablo a todos los papás que tal vez tienen hijos pequeños o niños, adolescentes o ya grandes. Hay marcas que solo tú como papá puedes hacer, puedes dar a tu hijo, a tu hija. Yo nunca voy a olvidar, en una oportunidad yo andaba mal como hijo de pastor. Antes de empezar todo lo de mí en San Marcos, yo andaba hundido en tantos pecados y tantas cosas y nunca olvido. Siempre mi papá me marcaba, siempre. Tú eres un adorador, tú eres un siervo de Dios. Y nunca olvido que en una oportunidad me dejan tirar hoy los amigos y yo regreso a mi casa como el pródigo. Y mi papá pues me recibe, él abrió la puerta y me mira en un estado de pecado, me mira de pieza a cabeza. Yo dije, aquí se va a armar, hoy se arma aquí. Pero mi papá me dijo, ¿cómo está el siervo de Jehová? Y me dio un beso y no me dijo nada más. Él se entra con una sonrisa y yo me quedé en shock, espantado. El Espíritu Santo me estaba esperando en el cuarto. Ahí sí sentí como que el Espíritu Santo me dijo, hey, ahora me toca mi cama, ven. Y cuando entro al cuarto, yo empiezo a llorar, empiezo a llorar, empiezo a llorar. Y el Espíritu Santo empezó a hacer algo en mí que no había sucedido. Me empiezo a arrepentir. Pero entendí algo, Gadiel. Dios me estaba diciendo, no me interesa tu pasado, me interesa lo que vas a hacer ahora, de hoy en adelante. Y ahí fue que yo le doy mi vida al Señor y empezamos a servirle. Pero todo inició con la marca de mis padres. Por eso, papá que estás aquí, tu hijo te está esperando en esta cuarentena. Marca su vida, márcalo. Márcalo con palabras de bendición. A veces nosotros decimos cosas como papás y a veces se nos salen palabras así, bueno, yo nunca le he dicho a mi hijo ni a mi hija, pero de repente hay papás que le dicen inútil, no servís para nada. Palabras que tal vez molesto, hablamos, herimos y eso marca el corazón de los hijos. Hoy en esta cuarentena yo solo, yo quiero sumar eso diciendo, marca la vida de tu hijo, marca la vida de tu hija con palabras de bendición. Esas palabras no la van a recibir afuera. Si tú no marcas la vida de tus hijos para bien, otros la van a marcar para mal. Si tú no marcas con palabras de bendición a tu hijo, otros lo van a marcar con palabras de maldición. Por eso, en mi casa, hoy con mis hijos, yo soy el primero que les aplaudo. Soy el primero que les doy besos y le digo, qué bien hiciste. Lo mismo que hicieron mis padres, Gabriel. Qué lindo, qué lindo, de verdad que son cosas que, tú lo dijiste, marcan la vida. Son momentos que nunca vamos a olvidar, nunca, nunca. ¿Sabes? Hace algunos años yo tuve la oportunidad de hacer un disco que se llamó Mi Herencia. Que son todos los himnos de mi papá. Tú sabes, mi papá es himnólogo de muchos años. Himnos antiguos que han bendecido a muchas generaciones, a varias generaciones, porque tienen sus añitos. Y recuerdo muy bien que cuando yo, más bien mi esposa fue la que me dijo, Gadiel, tienes que hacer un disco donde honres a tu padre en vida. Porque, pues ya ha muerto, qué chiste, compadre. No tiene chiste, es una realidad. Y le dije, pero ¿cómo le hago? Y recuerdo muy bien que me fui a mi recámara. En ese tiempo vivíamos en Arizona, en Phoenix, Arizona. Y yo le dije, Señor, muéstrame cómo tengo que hacer esto. Y lo primero que el Señor fue, hizo conmigo, es llevarme a una escena. Tú ahorita hablabas de una escena que marcó tu vida. Pues a mí Dios me llevó a una escena. Cuando mi papá regresaba de viaje, él era comerciante y tenía que salir de la ciudad. A veces en avión, a veces en bus, en camioneta, como se diga. Pero me acuerdo muy bien que cuando íbamos por él a la central camionera o al aeropuerto, él siempre viajaba con una chamarra, no sé cómo le diga, una jacket de piel. Y me acuerdo muy bien que cuando yo lo miraba de lejos, yo lo miraba de lejos, yo corría, el chiquito. Yo soy el más pequeño de seis hermanos míos. Aquí hay varios de mis hermanos ahorita metidos en la transmisión. Y yo corría. Y me acuerdo muy bien que yo lo abrazaba. Compadre, yo me olvidaba de absolutamente todo. No había una experiencia más impresionante que trajera mayor seguridad que oler. Mira qué loco está Gadiel Espinosa. No, te entiendo. Que oler la chamarra de mi papá, brother. Mira, yo no me olvidaba de su cara. Escúchame, es mirada. Estos medio locos, pero así fue. A mí me pasaba lo mismo. La gente te diga que tú y yo estamos locos, mano, pero no. Lucas, brother, yo me olvidaba de su cara, me olvidaba de sus manos. Pero para mí, el aroma que él, que de él salía, brother. Yo tomaba, yo hacía, brother, eso marcó mi vida. Y cuál es el simbolismo ahora que yo le entregué mi vida al Señor. Yo siempre, cuando adoro, cuando adoro al Señor, y tú eres un adorador, Josh, sabes lo que estoy tratando de compartir. Amén. No hay una experiencia que más marque mi vida que cada momento donde tengo el privilegio de adorar, poder sentir esa fragancia. No la fragancia de un, de una chamarra común y corriente. No, el perfume de la presencia de Dios. Son cosas que marcan tu vida. Son cosas que, que, que como que te empujan para que empieces a escribir una historia en tu vida. Y que te impulsan a decir, hey, a esto te llamé, esto es tu propósito. Te hacen olvidar absolutamente todo lo que está atrás, todo lo que viviste, todo lo que no importa en realidad. Todo empieza de nuevo al estar en esa experiencia. Tu experiencia fue espectacular, pero cuando yo recibí esa experiencia, yo dije, yo no quiero estar nunca sin esa fragancia en mi vida. Porque el día que yo pierda esa fragancia, lo perdí absolutamente todo. Y yo le pregunté una vez a mi papá, papá, ¿qué onda con, con este, con este sentir? Y mi papá solamente es un hombre de muy pocas palabras. Y me dijo, hijo, es lo único que necesitas. Así me lo dijo el viejo, es lo único que necesitas. Wow. Son cosas que marcan, palabras que marcan, momentos que marcan nuestras vidas. Y que definen en realidad quiénes somos y quiénes llegaremos a ser. Lo creo firmemente. Así que lo que tú has compartido y creo que lo que yo he podido sumar a esto confirma mucho, mucho lo que estás dejando en el corazón de tanta gente. Este es un tiempo de oportunidad. Es un tiempo donde podemos cambiar muchas cosas que no hemos hecho. Hay un dicho muy coloquial que dice, quieres empezar a ver lo que nunca has visto, empieza a hacer lo que nunca has hecho. Y eso, creo que este es el momento para empezar a ver lo que nunca hemos visto, haciendo lo que nunca hemos hecho. Es una oportunidad. Es una oportunidad que Dios pone en nuestro camino. Y de verdad que es algo muy lindo. De ese tipo de experiencias, estoy totalmente seguro que han nacido canciones. Josh. El otro día me tocó escucharte cuando hicimos un concierto con Enlace. Les tocó a ustedes, me tocó a mí también el privilegio. Y me encantó el tiempo de tu ministración. De verdad que desde que empiezas a ministrar yo me quedé ahí en la televisión. Y a disfrutar el testimonio de cómo escribiste aquella preciosa canción que todo mundo cantaba. Es un himno nacional, compadre. O sea, si sea la gloria, olor, alabanza y poder. Es un himno de los antihuitos. El tuyo vino a una cosa preciosa, brother. De verdad que hay historias que marcan nuestras vidas, pero que nos dan la inspiración para poder expresarlas en una melodía, en una canción. Cuéntanos un poquito de eso, hermano. Wow. Siempre, cada canción tiene una historia. Tiene una historia. Recuerdo cuando, bueno, hemos escrito varias canciones con mi hermano. Es el que me ayuda mucho. Y son experiencias que nos han marcado, nos han marcado, pero nunca olvido. Estábamos terminando de cantar No Hay Lugar Más Alto. Aquí no tengo el piano, pero cuando la cantábamos era algo tan, pero tan impresionante lo que sucedía. Y en ese tiempo yo jugaba con mi hijo, mi hijo Caleb. Siempre mis hijos juegan un papel muy, muy importante. Mi esposa siempre me han marcado tantas historias, anécdotas. Pero me recuerdo que Caleb le gustaba esconderse, jugar a las escondidas. Y yo me escondía, pues en el mismo lugar. Él era un bebé y la emoción de él era que me encontrara él y me decía, papi. Y yo lo abrazaba y él se volvía a ir y yo me escondía en el mismo lugar. Entonces él llegaba al mismo lugar que sabía. Pero yo se la puse un poco difícil y me fui a otro. Y cuando estaba en otro lugar, él va a buscarme al mismo lugar. Y como no me vio, empieza a llorar. Era un bebé, empieza a llorar. Y yo miraba su rostro y empieza esa carita que tú sabes de los hijos. La aflicción, empieza a gritar papi. Y yo estaba detrás de una cortina, yo lo podía ver. Y yo quería salir, pero dije, voy a ver hasta dónde aguanto. ¿Hasta dónde aguanto? Lloraba, papi, papi. En eso le empecé a mover la cortina, pero no me había dado cuenta que mis pies salían. Y que mis pies se miraban. Y cuando le muevo la cortina, pues Caleb le llama la atención y mira mis pies. Pero mira, bro, solo vio mis pies y le cambió el rostro. Qué lindo. Solo mira mis pies y se pone feliz. Y se va directo a mis pies y me abraza. O sea, ahí como quien dice, te encontré, papi. Y luego seguíamos jugando. Y ya te puedes imaginar. Su mirada solo estaba buscando pies. ¿Dónde están los pies de papi? ¿Dónde están los pies de papi? Así me empezó a buscar. Y cuando terminamos de jugar, el Señor me dice lo mismo. ¿Por qué no haces lo mismo tú? Wow. ¿Por qué no me buscas a los pies? Y a veces estamos afligidos. Dicimos, Dios, ¿dónde estás en esta cuarentena? Señor, ¿dónde estás? Me quedé sin trabajo. Se cerraron las puertas, Señor. Y uno está así. Dios mío, lo vas a encontrar a los pies. Lo vas a encontrar en el lugar más seguro. En el lugar donde nadie te puede señalar. Y ahí escribimos esa canción con mi hermano, con Luis. Y ha sido de tanta bendición para nuestras vidas. No hay lugar más alto. No tengo la voz de Gabriel, pero... No, no, por favor. Lo más grande que estar a tus pies. Wow. Que estar a tus pies. Pero lo hermoso es que siempre, todo el que corre a los pies de Cristo, Dios lo levanta. Dios lo perdona. Dios hace nuevas todas las cosas. Es una bendición. Y por cierto, Gabriel, siempre he sido muy bendecido con el don, el ministerio que Dios te ha dado, hermano. Eres un regalo para toda esta generación, para mi vida. Siempre hemos aprendido de tu persona. Recuerdo cuando llegaste a San Marcos y fuiste de tanta bendición, mi brother, que wow, dejaste ese aroma igual del que tú estabas hablando. Lo dejaste allá en la iglesia. Nos contagiaste a nosotros para seguir buscando al Señor. Y siempre, siempre te hemos admirado. No, 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 no me llevas tanta edad. Estamos ahí medio... Soy un poco más pequeño, pero siempre te he admirado. Siempre... Y esa voz que Dios te ha dado, no, mi brother. Estás ungido. Y no sé qué días... Estaba hablando con Koalo. Estaba hablando con Koalo y estábamos hablando de ti. Y pues el regalo que Dios ha dado a esta generación, hombres como tu persona y tantos hombres de Dios que nos han marcado. Y te digo, gracias. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por dar la mía extra. Gracias por inspirarnos a muchos y retarnos a varios a buscar al Señor. Wow. ¿Qué te puedo decir, hermano? Gracias. Gracias por tus palabras. Las palabras de verdad que son... Son... Refresco a nuestro corazón. El poder saber que lo mucho o lo poco que pudimos o hemos hecho para Dios ha tocado el corazón de gente, de jóvenes como ustedes que recibieron un llamado y que quizás alguna de nuestras canciones nos impulsó es, creo yo, que es el pago más apreciado por nosotros los que, bueno, de una manera u otra tratamos de hacer lo que el Señor nos llamó a hacer, ¿no? Y, bueno, me honra mucho lo que lo que acabas de decir y gloria a Dios, mano. La verdad que es un privilegio poder, lo repito, haber hecho y seguir haciendo lo que el Señor nos permita hacer. Quizás ya no con la mayor... Con la misma fuerza que antes, todo cambia, brother. Bro, pero tu voz no baja. O sea, tú sigues con... No sé, nos tienes que dar tips. ¿Qué haces para esa garganta, bro? Come mucho chile, brother. No, mentira. Este... Mira, tú sabes, Josh, que yo no sé cantar. Esa es una realidad. Bueno, en buena onda te lo digo. No tuve, pues, la oportunidad de estudiar canto. Yo todo lo que hago es a lo que vamos, a lo que te truje, chencha, como dicen acá en mi rancho. Y este... Y por la gracia de Dios, yo creo firmemente que es la gracia y el favor de Dios el que produce todo esto, mano. No hay de otra. Por más que uno dice una cantidad de cosas, es Dios. Es Dios el que hace todas las cosas, de verdad que... Y me honra mucho lo que me compartes. No, hombre, pero ustedes tienen una voz bien bonita también, brother. Canciones hermosas. No, chacho. Y vamos aprendiendo y seguimos, seguimos. No, no, pero... Lo han hecho muy bien, créemelo. Todo lo que han hecho es con una excelencia, con... Y lo que más me gusta de ustedes, Josh, es de que son bien cuidadosos en los detalles. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Ya nos quedan seis minutitos, pero quiero tomar estos minutos para eso. En los detalles. ¿Qué es lo que la iglesia... O qué es lo que a la iglesia le puede servir más como una herramienta de bendición? La música de ustedes es música, brother, que la cantas una vez y la quieres cantar toda la vida. ¿Sí me entiendes? O sea, tiene esa bendición. De la hora que empiezas tú a cantar... No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. No, brother. Yo voy a dormir con esa canción, te lo prometo. Mi mujer me va a decir... Ay, muchachos. Pero es que son canciones, melodías, creo yo, cantables y música tocable. Si nos vamos a lo técnico, yo sé que tú me entiendes lo que te estoy diciendo. Muchas veces nos esforzamos por hacer unas cancionzotas que ni nosotros sabemos cómo vamos a tocarlas. Pero por tener un sello ahí de que, wow, qué grueso, gloria a mí, que no sé qué, nada que ver. La gente quiere cosas que se puedan tocar, que se puedan cantar. Y sobre todo, que den testimonio de la esencia, de la presencia de Dios en cada canción. Y Miel San Marcos, yo creo firmemente que han logrado eso, brother. Hay una esencia en ustedes. Son tan únicos que se disfruta cada grabación. Esa grabación de Pentecostés allá en New York fue una chulada. Trajiste canciones de mi tiempo. Pero, brother, las pusiste en una excelencia y en un estilo tan contemporáneo y tan rico de disfrutarlo otra vez. A eso es a lo que me refiero. Miel San Marcos tienen ese balance. No, 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 no. Y es lo que le decía también al Robert de Barak. Le decía, muchachos, es que ustedes tienen su esencia, tienen su onda. Miel San Marcos tiene lo suyo. Y han venido a añadir a la iglesia algo tan hermoso, brother. Algo tan precioso. Este es un tiempo hermoso donde Dios los colocó a ustedes para bendecirnos, para animarnos, para inspirarnos. Y yo por eso, yo cuando pensé, bueno, a ver si el Josh va a querer estar con este siervo. Y cuando te escribí, inmediatamente me contestaste, dije yo, ay Dios, es de Dios entonces. Porque yo quería decir esto, de verdad, yo quería compartir esto, lo que tú acabas de decir me honra mucho. Pero qué importante es tomar en cuenta este tipo de cosas técnicas y espirituales, que todo lo que hacemos tiene que ser espiritual. Pero de verdad, nos han bendecido tanto, nos han edificado tanto, que de verdad te lo digo con todo mi corazón. Y con una generación de los viejitos que venimos, gracias, brother. De verdad que es otro rollo. No, gracias, no, gracias, Gadiel. Y sé que vienen cosas mayores todavía. Estamos expectantes, expectantes de lo que Dios va a hacer. Nosotros el próximo viernes vamos a sacar una canción que queremos que toda la iglesia, pues, se conecte. Y yo no sé si te ha pasado, ¿verdad? Pero son canciones que hemos escrito desde hace un tiempo y salen en este momento. Y creo que este es el mejor momento para que el cántico nuevo surja. Para que las canciones nuevas traigan refrigerio. Para que toda la gente diga, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza continuamente estará en mis labios. Y si en el momento difícil hay una canción nueva, en el momento más apretado, donde se detiene todo, economía, reuniones, todo. Pues en este momento es donde más vamos a estar alabando al Señor, más estamos glorificando al Señor. Yo me gozo bastante porque hoy vemos a muchos amigos, tantos hombres de los ministros, con nuevas canciones, con prédicas, bendiciendo la iglesia. Y qué lindo porque los templos se cerraron, pero las bocas de los adoradores, no, jamás. Al contrario, con más fuerza vamos a adorar al Señor y vamos a bendecirle. Pero su vida es de mucha inspiración, papá. Así que a seguir dándole, dándole. No, 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 hasta que el Señor nos llame a su presencia y aunque se me caiga el pelo de la barba, seguiremos adelante, compadre. De verdad, te agradezco mucho este tiempo que nos has regalado. Lo repito, ustedes son una bendición para el cuerpo de Cristo, son una inspiración. Y les bendecimos, bendecimos tu casa, bendecimos los hogares de tus hermanos, de Luis, de Sammy. Y que sea Dios trayendo mucha más lluvia de bendición sobre ustedes, mayores inspiraciones para que nos sigan edificando, nos sigan bendiciendo. Y muchos años, por favor, Miel San Marcos, muchos años trayendo todo lo que se está cantando en los cielos aquí a la tierra, por favor. Así que gracias, tengo 50 segundos. Dinos algo, por favor, hermano. ¡Queremos tacos! ¡Quiero tacos, mi bro! ¡Te la debo, compadre! ¡El cevichazo! Yo lo hago mejor que Koalo, aunque se agüite. Yo te tomo la palabra, yo te tomo la palabra, Gabriel. No, no, Koalo es un excelente cocinero, compadre. Está pesado el compadre. Bueno, te amamos. Un abrazo fuerte, bendiciones. Gracias por este tiempo. Gracias a todas las personas que estuvieron en la transmisión. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Dios los bendiga. Que el Señor les guarde, que el Señor les proteja. ¡Chau!